Ya batí uno acá, pero... Por aquí. Cancélalo. Como que está solo el vato. Enemigo atrás, por el barrio. Ya viene... Ya viene uno por arriba y uno por abajo. Uno está aquí y el otro viene hacia abajo. UAB, enemigo arriba. En los chinacos, wey. Sí, sí. Eso es todo, ¿no? No. ¡A la verga, la verga! Eso es todo, ¿no? ¡Aguantarás! ¡Solo resistes! Viene una entrega de armamento en camino. Cada uno, wey. A diez metros. Van a volver a caer aquí. Aún quedan veinticuatro enemigos ahí afuera. Mátalos a todos. Está abajo, está abajo. Gas acercándose. Reubicando zonas seguras. Hostiles al gran malaria. Vigilen el cielo. ¿Pas que bajas, wey? No te preocupes, lo lograrás. Hijo de puta, wey. No te había visto, wey. No te vi, wey. ¡Viva mi enemigo, arriba! Facilito. Puta madre. A las tres perras. Falto uno, wey. No, wey. Falta un cabrón. Tengan cuidado, eh. Si lo vas... Si lo vas a hacer, hazlo completo, wey. Nah, no mames. Mira, ahí está el cabrón. Ahí está el cabrón. Ahí está el cabrón. Ya brinco, wey. Abatido. Muerto. Punto escoria. Ay, cabrón, me asustaste. Escucha, pich juego. Me hace ruido. UAB enemigo, arriba. Yo ya encontré. El gas está avanzando. ¿Qué tal que si te vas por unas... Por unas balas, tú... Como chingas. Ay, me maté. Voy por él. También pendejo, hijo de tu puta madre. ¡Qué tengo! ¡Qué techo! Pasemos al lugar objetivo. Así me ha pasado. Voy por... Voy por ello. Yo voy con mi... Mi mujer. Chado. Ay, qué pendejo. Cámara, voy para arriba. Un enemigo te está rastreando. Ten cuidado. No la tienes todavía. Aguárdalo. A ver, Kalef, dame tu dinero, wey. Voy a cumplir el fantasma. Rápido. Ten. Avancemos al lugar objetivo. Me traes algo, wey. Me traes un chicle o un algo. Me traes algo. Te compras un ataque o un UAV, lo que quieras. A la zona objetivo. No hay mucho tiempo. Gas aproximándose. Zona se mira reubicada. Esta mierda se trabó. Justo cuando están... ¡Mira! Motos ajustados en las estaciones de suministro. UAV enemigo arriba. Cámara, les tiene el fantasma aquí en el cuartito donde ya saben. Viene una entrega de armamento en camino. UAV enemigo arriba. Queda mi ayuda. Esto, chicas. Estoy enaranjado. Estoy enaranjado. Alguien viene por mi. Estoy enaranja. Chicas. UAV enemigo arriba. Inquidación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Estás perdiendo terreno. Nos vamos para el continuo. Nos vamos para la zona segura. Nos vamos. Oya? Se les aventó el viejo pelo pendejo. Nace con Franz, usé el revive, no me jueguen. Ah, se me olvidó. Oh, mascarita gratis. Se acabó el tiempo. Objetivo fallido. Creo que tenemos gente enfrente. El nuevo. El nuevo. Marcando nueva zona segura. Uy, te recuerdo la zona, perro. Vámonos al mágico, wey. Mágico, ¿está en zona o no? Ya estoy mágico. Que chido. Repostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Nada más la puntita está en zona. ¡Listones, wey! No mames, me disparé y se le puso un escudito, wey. No le bajé nada. Pues no, porque trae la ventaja de... Ya casi terminas. Ataque de racimo aliado en camino. UAB, enemigo arriba. Ahí viene el gas. Cuidado, Kalefu. Vamos a la zona segura. Vamos, pedazo de mierda. Hostiles entrando al área. Ahí va uno arriba. Enemigo marcado. Dale el puto escudo, wey. No se muere. En presión hay gente. Por aquí. Aquí tenemos abajo. También se muere. ¡Las bajar! ¡Las bajaron! ¡Las bajaron! ¡Las bajaron! ¡Voy a morir! ¡Estás bien! Pascados, se cayó. ¡Las bajan! Chicas acercándose. Reunicando toda la fila. ¡P*** madre, wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!